Oración de la noche, Padre Celestial, en esta hermosa noche que está empezando, sólo te doy las gracias por todo lo bueno que Tú has sido conmigo. A pesar de mis luchas, a pesar de mis dificultades, Tú me has protegido y Tú siempre me sustentas. En este momento, hay mucho pasando en mi vida. Tú lo sabes muy bien. Tengo muchos problemas. Tengo deudas, problemas con mi pareja. Tengo problemas con mis hijos. Pero, ¿sabes algo? En medio de todo esto, yo confío en Tu plan. Confío que tienes para mi vida algo hermoso. Aunque no sea fácil hacerlo, yo confío en Ti y en Tu Palabra. En esta noche, medito en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante Ti. Si yo anunciaré y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El hacer Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Tu ley está en medio de mi corazón. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres Tú. Dios mío, no te tardes. Dios mío, Tú eres mi ayuda. Y yo sé que puedo enfrentar cada día con mi cabeza en alto. Porque Tú eres mi escudo y mi gloria. En esta noche, Señor, antes de dormir, me entrego a Ti por completo. Abrázame, por favor. Mantente cerca de mí siempre. Yo no puedo seguir sin Tu presencia en mi vida. Bendito seas hoy y siempre. Acompáñame en cada paso que doy. Ayúdame a siempre tomar buenas decisiones para tener un futuro de dicha y muchas bendiciones. En esta noche, en esta noche, mientras duermo, cuídame a mí y a toda mi familia. Te entrego todo de mí en esta noche. Que se haga siempre Tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.